Primero quisiera decirle que en mi exposición de motivos, en todo momento, hablé de la presunta conducta de la alcaldesa. En ningún momento yo dije que ya estuviera demostrado que lo hubiera hecho, inclusive hablé de la presunción de inocencia. Y por otra parte usted está solicitándome que se conozca la contraparte de la alcaldía Cuauhtémoc, que ha declarado la alcaldesa. Y es que quiero decirle algo, la cuenta de Facebook de la alcaldía Cuauhtémoc, que asumo que es un medio oficial de comunicación, hace dos días publicó la alcaldía Cuauhtémoc informa que ante el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra de la servidora pública titular de esta demarcación, se emitirá postura cuando se considere oportuno. Por tanto, considero que si no conocemos la postura de la alcaldía en Cuauhtémoc es porque ella no ha decidido oportuno declarar. Pero como la verdad me interesa que usted se sume a la petición de justicia a la Fiscalía, yo también quiero preguntarle algo. Yo estoy por supuesto que dispuesto a cambiar el resolutivo del punto de acuerdo, eliminar la primera parte que dice condena la violencia y el abuso de autoridad y entonces que el resolutivo únicamente diga el Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a que en la investigación iniciada a raíz de la denuncia de dos mandos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en contra de la Servidora Pública, titular de la alcaldía Cuauhtémoc, se llegue a sus últimas consecuencias y que de probarse ilícitas las conductas constitutivas no queden impunes. Así que daría el resolutivo. Si usted lo acepta, por supuesto que yo acompaño esta modificación. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Xochitl Bravo. Retornaremos en su momento a la propuesta y contrapropuesta ya manifestada. Adelante, diputada.